El pecho de Suena Vuelva El pecho de suena El pecho de suena El pecho de suena El pecho de suena Wilber Maneja maneja Deja ahí esa Deja ahí Deja ahí Deja ahí Wilmer, Wilmercín Wilmercito Mira a ver Wilmer, ¿en qué idioma hablas tú? Habla, habla ¿Qué querrás decir tú? ¿En qué idioma hablas tú? Sí Wilmercín ¿En qué idioma hablas? Oye, ¿y qué de Poli? ¿Las traías Poli? Sí Ana, invítale un pancito a Poli que no ha comido Wilmer Invítale su choclito a Poli que no ha comido Habla, habla, habla Habla, habla Habla en tu idioma